Muy buenas noches, saludos a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de enero. Saludamos a la gente también que nos sigue a través de la Guimes en el www.aguimes.es o a través del propio Facebook del Ayuntamiento en las redes. Y explico el formato de este nuevo, de volver a esta manera de celebrar los plenos debido a la fase cuarta en la que nos encontramos. Esperemos que más pronto que tarde volvamos a reducir el nivel de alerta, el nivel en el que estamos y podamos volver al pleno presencial para poder vernos directamente. Primer punto del orden del día. La lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguna corrección, matiz, sugerencia, modificación? Pasamos entonces a votarla. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Me corrijo mi introducción. Saludamos a la señora interventora general que se incorpora a este pleno. Y continuamos con la celebración de mismo. En materia de educación, declaración institucional del 30 de enero, día escolar por la paz y la no violencia. Tiene la palabra la consejera responsable del área de educación, Rita, por favor. Buenas noches, gracias, señor alcalde. Paso a dar lectura a la propuesta de declaración institucional que nos llega desde la FECAM. La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz con motivos para recordar el 30 de enero. En este día se celebra el aniversario por la muerte del líder nacional y espiritual de la India, Mohamed Gandhi, el 30 de enero de 1948. Líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas. La Federación Canaria de Municipios se une a la celebración de este día con uno de sus objetivos más importantes de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Paz, justicia e instituciones sólidas. Desde la FECAM estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén libres del temor y la violencia. Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Por todo ello, consideramos que los centros educativos se convierten en un territorio privilegiado para construir una cultura de paz y combatir la violencia. Vivimos tiempos en que la violencia ha tomado matices y nuevas formas de expresión, como la discriminación, la xenofobia, homofobia, el maltrato, el abandono, la imposición de ideas, el bullying, la segregación, etc. Las primeras últimas de ellas son las niñas, niños y adolescentes, teniendo consecuencias graves en su desarrollo personal y colectivo, que sin duda podrían evitar. Construir una cultura de paz implica reconocer y hacer de la escuela un espacio atractivo, acogedor, seguro, que posibilite el desarrollo de proyectos de vida a los niños, niñas y adolescentes. Un espacio donde el rol del docente empático es fundamental, contribuyendo a la construcción de un mundo mejor, más justo y más humano. En este sentido, reivindicamos el derecho de los niños y niñas a crecer en un entorno de paz, donde cualquier tipo de violencia no tenga cabida. Este propósito implica la voluntad de las personas adultas y de su entorno, de los estados, de los medios de comunicación y de todos los que por una u otra razón suponen una referencia para ellos y ellas. Por ello, y con motivo del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, compartimos algunos objetivos de la Agenda 2030 sobre la Paz y la No Violencia. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tajas de mortalidad en todo el mundo. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. La responsabilidad que tiene la Federación Canaria de Municipios de defender un mundo de paz es posible, siempre y cuando, entre todos y todas, sumemos esfuerzos y voluntades hacia las personas más necesitadas y vulnerables. Por todo ello, a propuesta de la Comisión de Cooperación de Juventud, Igualdad y Diversidad de la Federación Canaria de Municipios, y ante la realidad que vive nuestro mundo, se propone al Comité Ejecutivo de la FECAM la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, seguir manifestando nuestro más genérico rechazo a cualquier manifestación de violencia que nos aleje de un mundo en paz, mostrando una solidaridad activa y comprometida en la defensa de la paz y el entendimiento de los pueblos. Y en este año, de manera especial, por todas las consecuencias sufridas y que estamos sufriendo con la actual pandemia debido al COVID-19. Segundo, reafirmándonos en el compromiso de la Federación Canaria de Municipios para seguir promoviendo una cultura de paz y no violencia, a través de proyectos como Vacaciones en Paz, proyecto que acoge a niños y niñas procedentes de los campos de presenciado Saharaui cada verano, los cuales son acogidos por familias del archipiélago canario con la pretensión de que conozcan que existe otro mundo distinto a los campos de refugiados de la FECAM. Tercero, ratificar en el Comité Ejecutivo de la FECAM el contenido de esta declaración institucional por el día escolar por la paz y la no violencia. Cuarto, en aquellos municipios que han anunciado la intención de realizar actos públicos como plataforma para manifestar ante los ciudadanos y ciudadanas este mensaje de paz, dar lectura de este manifiesto o bien darle difusión en la web de su ayuntamiento, así como en las redes sociales, con el fin de garantizar que personas de todo el mundo logren la paz y la convivencia. Quinto, hacer extensible este manifiesto a todos los centros educativos con el propósito de seguir trabajando por la comprensión, empatía y la solidaridad por el propio. Gracias. Gracias, Rita. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, pues, Coalición Canaria votará a favor de esta declaración institucional. Como cada año este día es importante que no pase por alto y así que los centros educativos, pues, como bien dice la declaración, se conviertan en un lugar privilegiado para defender la paz y luchar contra la violencia, pues, la verdad que es muy importante. Hay muchas formas de ejercer la violencia y dentro de los centros educativos, si no estamos alertas, pues, pueden producirse situaciones donde los niños y niñas puedan sentirse inseguros, es por lo que las comunidades educativas deben luchar para que no se produzca ningún tipo de situación violenta. Además, como hemos hablado en numerosas ocasiones, es la educación, pues, la base fundamental para que los niños y niñas puedan educarse con unos valores y una cultura en la que la violencia no tiene ni espacio ni justificación. Y por ello, rememorar este día en los colegios y en las instituciones, pues, es fundamental. Y recordar así, como no, por qué se celebra este día, como se indica al inicio de la moción, por el aniversario de la muerte del líder nacional, Mahama Gandhi, que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia. Y por defender esas ideas, pues, fue asesinado. La verdad que creo que es muy importante que lo sigamos año tras año recordando. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, yo creo que es justo y es importante que se recuerde este día y más en un ambiente de solidaridad dentro de lo que es el sistema educativo. Y puesto que es el lugar donde, a partir de y a partir del cual, se puede desarrollar actitudes de paz y actitudes de solidaridad con todos los pueblos de la tierra. Gracias. Gracias, Vicente. Mario, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, que yo sepa, ninguna guerra la ha empezado ningún niño ni niña en este planeta. Pero sí son las víctimas que son, digamos, las primeras las que están en cabeza de esas guerras que han habido y maltrato y violencia en el mundo. Hace 58 años que se celebra este día. No podemos más que sumarnos a esta iniciativa de la FECAM en unos tiempos en los que, por desgracia a los conflictos olvidados, tenemos que sumar ahora los tambores de guerra que suenan en la frontera ruso-ucraniana. Es una situación indeseable para los amantes de la paz, dado que genera destrucción, enfrentamiento, odio y, sobre todo, desigualdad. Por esta razón, no podemos más que apoyar a esta propuesta y sumarnos con nuestro voto favorable. Gracias. Muchas gracias, Mario. Se manifiesta la unanimidad por parte de todos los miembros. Pasamos entonces a votar esta moción de apoyo a la Declaración Institucional del Día Escolar por la Paz y la No Violencia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Una moción del Grupo Mixto, en este caso de Ciudadanos, en relación a la publicación de los decretos de alcaldía en la web institucional del Ayuntamiento de Uymen. Tiene la palabra, su portavoz. Vicente, venga, por favor. Vicente, no te escuchamos, Vicente. Activa el micro, por favor. Disculpen, perdón. Y ahora tenía el micro cerrado. Repito que, primero que nada, buenas noches de nuevo. Y que, en esta ocasión, lo que vamos a presentar es una moción con el objeto de que se publiquen los decretos de alcaldía en la web institucional del Ayuntamiento de Uymen. Bajo ese título, comento las razones y argumentaciones que pretenden, por las que pretende razonarse esta moción. Como establece la exposición de motivos de la ley 12 barra 2014 de 27 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la sociedad canaria aspira a contar con instituciones públicas más accesibles y transparentes, más cercanas y capaces de generar sinergias que produzcan beneficio social y económico por el flujo informativo multidireccional. La pérdida de confianza de la ciudadanía en la gestión pública ha ido en aumento en las últimas décadas, muchas veces nutrida por el desconocimiento de los objetivos y acciones ejecutadas por las instituciones públicas. La ley 19 barra 2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es una norma que tiene como objeto reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas. Esta ley afecta a todas las administraciones públicas y, por tanto, a las entidades locales. En el preámbulo de la misma, destaca su triple alcance. Incrementa el refuerzo de transparencia en la actividad pública, reconoce y garantiza el acceso a la información y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Entre las funciones del alcalde, según el artículo 124 de la ley 7 barra de 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se establece dictar bandos, decretos e instrucciones. Por tanto, se hace necesario que su actuación pública, principalmente referente a los decretos de alcaldía, se haga conocedora a la ciudadanía, respetando los principios de la ley de protección de datos y, de este modo, cumplir con los objetivos establecidos en la mencionada sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Las Palmas de Gran Canaria ha sido una de las ciudades que ha subido a su web institucional los decretos de alcaldía, así como otras ciudades de Canarias y otras comunidades del Estado español, demostrando su transparencia y buen gobierno establecido en las normas estatales y autonómicas. Por estos motivos, y con el fin de que se proceda a la publicación en la web institucional de la corporación, los decretos de alcaldía suscritos por el señor presidente alcalde, el Partido Ciudadanos propone que por parte del Pleno se adopte el siguiente acuerdo. publicar los decretos de alcaldía en la web institucional para mejorar el acceso a información pública y favorecer el conocimiento de la actividad pública de la corporación municipal con objeto de dar máxima difusión para conocimiento general de los vecinos y vecinas en los términos establecidos por la legislación vigente. Muchísimas gracias y espero que contar con el apoyo de toda la corporación. Gracias Vicente. Tiene la palabra Yanira, por favor. Bueno, pues, Coalición Canaria apoyará esta moción porque realmente se ha tratado de un paso más para adaptarnos a la ley de transparencia y que así los ciudadanos puedan disponer de toda la información necesaria, aunque sabemos de antemano que esa labor será una tarea complicada por la cantidad de decretos que se dicta en este ayuntamiento y teniendo en cuenta que deben ser supervisados para así respetar la ley de protección de datos. Pero en cualquier caso, apoyar la moción anteponiendo que no será una tarea fácil, pero sí ir adaptándonos a medio y largo plazo para que en cualquier caso ese debe ser el camino por el que hasta ahora nos hemos adaptado a esa ley de transparencia. Gracias. Gracias Yanira. Mario, perdón, por favor. Pensamos que la accesibilidad y la transparencia de la información hace de las instituciones públicas que sean más cercanas y capaces de generar confianza entre las personas, entre sus vecinos. También somos conscientes de extremar las medidas para que aquellos datos sensibles no estén en el dominio público y que perjudiquen a las personas y a las entidades. Este grupo municipal votará a favor de esta moción en aras de la transparencia de este ayuntamiento. Gracias. Gracias, Mario. Por el grupo de gobierno tiene la palabra Suso Trujillo, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches. Este grupo de gobierno, el grupo Rocahuayro, trabaja con el objetivo de que el Ayuntamiento de Agüímez sea cada vez más transparente, pero no comparte la propuesta que se plantea en esta moción. Se citan las dos leyes estatal y autonómica sobre transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como la ley reguladora de la base de régimen local y, por último, la de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Por aclarar, una cuestión de concepto. Una cosa es la transparencia y para eso está el portal de transparencia en la web municipal, donde se recogen más de 250 indicadores con la publicidad activa de la información que estamos obligados a publicitar, como cualquier administración pública. Y otra cosa es el derecho de acceso a la información pública, que cualquier persona puede ejercer ante cualquier administración pública previa solicitud. En todos los casos, ya sea en el portal de transparencia o a través del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos de carácter personal está por encima de la de transparencia y acceso a la información pública. O sea, cualquier documento debe ser revisado para anonimizar o disociar esos posibles datos de carácter personal página a página. Y eso solo se puede hacer de manera manual. Insisto, página a página. Solo un dato. En el año que acaba de terminar, 2021, en el Ayuntamiento de Agüime se han firmado algo más de 3.500 decretos sin poder confirmar su número total de páginas. Estamos haciendo desde hace años un esfuerzo enorme para poder tener al día toda la información exigida por las leyes. Por ahora, desde nuestro punto de vista, no es obligado que los decretos sean públicos en el portal de transparencia. Lo que no quita que puedan ser solicitados como cualquier otra información pública. Solo unos apuntes sobre el esfuerzo que estamos haciendo en pro de la transparencia. Les vuelvo a recordar que son algo más de 250 indicadores. A través del portal de transparencia pueden ver y oír en formatos vídeo y audio los plenos como el de esta noche. Desde 2015. Pueden acceder a los presupuestos y sus modificaciones. Pueden acceder a todas las ordenanzas y reglamentos. En el caso de las ordenanzas fiscales, desde 2008 hasta hoy, para que puedan compararlas si quisieran. Pueden acceder a todo el plan general de ordenación. Para conocer todos los expedientes de los contratos realizados por este ayuntamiento, tienen acceso a través de la plataforma de contratación del sector público del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Para conocer todos los procesos de subvenciones otorgadas por este ayuntamiento, tienen acceso a los mismos a través del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Para el caso de lo que se solicita esta noche, hay que recordar que los miembros de este pleno, como representantes elegidos democráticamente, tienen acceso de manera telemática a todos los decretos. O sea, que pueden ser fiscalizados, en este caso, por todos los concejales de la oposición. En definitiva, creemos desde Roca Guaidó que esta propuesta no va a aportar nada nuevo frente a lo que ya estamos haciendo. Seguiremos tratando de ser lo más transparente posible dentro de nuestras posibilidades. Y eso sí, sin hacer perder el tiempo, los empleados públicos que tienen cosas más importantes que hacer, que seguro valorarán más y mejor los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias, Suso. El turno de réplica. Vicente, por favor. Bien. Yo entiendo la dificultad y entiendo también, pero también entiendo la importancia y la necesidad de que se disponga de manera pública todos los decretos, puesto que, como ha dicho el compañero Suso Trujillo, la información es amplia y variada, pero también es de importancia capital para no solo los representantes municipales, que en este caso corresponde a la corporación, sino a todos aquellos que puedan y deban o quieran acceder a esos decretos que van a manejar y van de alguna manera a conducir la actividad diaria y concreta del día a día de la corporación. El trabajo puede ser importante y lo es, pero instituciones de mayor volumen lo tienen ya desde hace tiempo en su portal y se puede acceder con todas las garantías. Entonces, entiendo que no se trata de que de la noche a la mañana esté a disposición pública toda la información que se ha generado a lo largo de muchos años. Un ejemplo. En el portal de participación, normalmente se suele poner lo que es el orden del día de los plenos, pero casualmente este año todavía no se han puesto el de enero, por ejemplo, no está puesto. Bueno, entiendo que puede haber mucho trabajo y entiendo que pueda existir mucha necesidad de hacer distintas actividades que son todas muy importantes, pero es también importante mostrar el talante de que se quiere y se debe hacer pública toda la información que se genera dentro de la corporación y que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de este municipio. Por tanto, entiendo que puede ser importante manifestar su apoyo a esta moción y en cualquier caso desarrollar su aplicación en la medida en la que progresivamente se vaya pudiendo y se vaya siendo capaz de poder establecer los criterios de publicación. Muchas gracias. Gracias, Vicente. ¿Alguna intervención? Yanira, Mario, Suso. Suso. Ahora, gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente manifestar que no creemos que sea necesaria, menos todavía que sea importante, pero atención en lo que voy a volver a usar, que es uno de los argumentos que usé en mi primera intervención. Es que no es obligado, o sea, no es de obligado cumplimiento por ahora hacer públicos los decretos. Y esa es nuestra postura. Hay más de 250 indicadores. En ninguno de ellos la ley nos obliga, como sí lo dice para los plenos, en ninguno de ellos nos dice los decretos. Eso por un lado. Por otro lado, le agradezco que me tire de la oreja, porque soy yo el responsable de que me haya olvidado de poner precisamente el orden del día del pleno de hoy. Pero aprovecho también para recordar que todavía estoy esperando, por favor, cuando pueda, es el único concejal que falta, por entregarme el currículum vitae, que sí es de obligado cumplimiento de poner en ese portal de transparencia, y que en este caso aprovecho la oportunidad para recordar que estamos ya casi en el tercer año de este mandato y todavía falta el currículum vitae, en este caso del compañero portavoz del Partido Ciudadano. Como también falta, y lo recuerdo, de obligado cumplimiento, y no me lo han hecho llegar todavía, las declaraciones de bienes y las declaraciones de actividad, también precisamente, de, en este caso, hay tres concejales que faltan por mandármelo, y lo digo en el sentido de que esos sí son de obligado cumplimiento. Bueno, o sea que insistimos desde el Grupo Rocaguairo, con nuestra primera intervención quedó claro, y con esta segunda, pues bueno, aprovecho que me recuerde que me falta subir el orden del día, pero al mismo tiempo aprovecho para que también los compañeros que faltan me manden, en este caso, el compañero Vicente, el currículum vitae, y él también, junto a otros dos consejales más, pues la declaración de bienes y la declaración de actividades. Gracias. Bueno, además de esas cuestiones de trámite ordinario, yo solamente reiterar, lo digo por aclarar también, que ya Suso lo ha explicado perfectamente, como todo en la vida, es una cuestión de marcar prioridades. Es muchísimo más prioritario dentro de la labor de este Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento, cualquier trabajo en otras áreas, las materias superan a la capacidad de trabajo del personal que tenemos, y por lo tanto, como dice Suso, no solo no es obligatorio, si adquiriéramos un compromiso, aunque fuera para hacerlo paulativamente, probablemente no lo cumplamos y preferimos no adoptar acuerdos que sepamos de antemano que no vamos a cumplir y que no aportan nada, porque le puedo asegurar que en los últimos diez años, ciudadanos del municipio de Agüímez que hayan pedido algún decreto, no creo que lleguen a tres o a cinco en diez años, pues no sé el número total de decretos que podamos tener, muchísimo, por eso, de cara a explicar el valor de transparencia que supone colgar en la página web los decretos, que es ninguno. Pasamos a votar, votos a favor de la moción. Oscar, perdón, ¿me oyes? Sí. Carmen Rosa parece como desconectada, entonces para la votación tendríamos que esperar un segundo pasado, a ver si se puede conectar para un gran poder. Me tuve que conectar, me falló. ¿Ahora me escuchas? A ver, ¿ahora, Carmen? Ahora sí, Carmen. Ahora sí te vemos. No te oímos, pero sí te vemos. O sea, con levantar la mano... Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Cinco. ¿Votos en contra? Dieciséis. Queda rechazada por cinco votos a favor y dieciséis votos en contra. Siguiente moción, es el punto del orden del día, una moción del Partido Socialista relacionada con el apoyo a la reforma laboral. Tiene la palabra su portavoz, Mario Melián, por favor. Sí, muchas gracias, señor alcalde. La creación de empleo estable y de calidad supone un elemento fundamental en el desarrollo y avance de la economía de cualquier país. También en España, donde actualmente trabajan más de 20 millones de personas, una cifra histórica. El empleo es un pilar clave en el bienestar de una sociedad como la española y permite el crecimiento de la ciudadanía y, por lo tanto, impulsa la actividad económica a todos los niveles. En tan solo un año y medio, España ha logrado recuperar los niveles de afiliación a la seguridad social previos a la pandemia. Nunca habíamos contado con tantas mujeres afiliadas ni se había encadenado diez meses consecutivos de reducción del paro, en especial el paro juvenil, con una caída de cerca del 40% en los últimos años. Se crea empleo en todos los sectores económicos y, de forma importante, en sectores económicos de alto valor añadido. En ese sentido, la reforma laboral, acordada por el Gobierno y los agentes sociales, un acuerdo ambicioso, es la mejor herramienta para seguir consolidando un marco de creación de empleo que ataje los principales males de nuestro mercado de trabajo, la precariedad y el alto desempleo. Por eso, la nueva reforma laboral penalizará la contratación de baja duración e incentivará la contratación indefinida y el empleo estable. La nueva reforma laboral también apuesta por potenciar la contratación indefinida frente a la temporalidad y reducirá el número de tipos de contratos, generalizando el contrato indefinido, limitando las contrataciones temporales a un máximo de tres meses por año y fomentando el contrato fijo discontinuo. Asimismo, el marco laboral recupera la negociación colectiva, situándola en el corazón del nuevo modelo de relaciones laborales, aumentando los derechos de los empleados. Además, se refuerza la negociación colectiva al recuperar la ultraactividad indefinida, ya que los convenios se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos sin límite temporal. También se incrementan las sanciones por la contratación irregular y se impuso la formación de trabajadores. Partiendo de la nueva experiencia que han dado los ERTE a lo largo de la crisis económica, durante la pandemia se suma la regularización de un nuevo instrumento, el mecanismo RET, de flexibilidad y estabilización del empleo como alternativa al despido, como forma de flexibilidad interna de las empresas. Se impedirán, además, los ERTE en la administración pública. En definitiva, se trata de crear un marco laboral del siglo XXI que permita reducir la temporalidad en el trabajo, reforzar la creación de empleos de calidad y ofrecer seguridad jurídica a las empresas. Y al mismo tiempo, cumplir con un compromiso adquirido con la Comisión Europea para lograr su aval y empezar a recibir los primeros fondos europeos, como ya ha sucedido. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista solicita a este Ayuntamiento para su debate y aprobación si procede. Primero, apoyar la reforma laboral acordada entre los agentes sociales para impulsar la creación de empleos estables y de calidad y para atajar la precariedad y el desempleo en nuestro país. Segundo, contribuir con su apoyo parlamentario a potenciar la contratación indefinida frente a la temporalidad a través de los contratos indefinidos y del fomento del contrato fijo discontinuo, así como apoyar la recuperación de la negociación colectiva para aumentar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que permita restablecer el equilibrio entre empresa y personal trabajador. Tercero, respaldar el mecanismo red de flexibilidad y estabilización de empleo, que será la alternativa al despido como forma de flexibilidad interna de las empresas. Cuarto, refrendar con su apoyo parlamentario al acuerdo alcanzado la apuesta por la ultraactividad indefinida y la formación de los trabajadores y trabajadoras como forma de crear un marco laboral adaptado a las necesidades del siglo XXI. Defender el diálogo como herramienta para alcanzar, perdón, quinto, defender el diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos como es logrado con los agentes sociales en torno a la reforma laboral, por encima de ideologías y que permita avanzar hacia una recuperación justa para la España que siga creciendo. Gracias. Gracias, Mario. Turno de intervención y Yanira, por favor. Bueno, Coalición Canaria está a favor, pero se trata de un apoyo sobre todo que esté basado en eso, en el respeto al diálogo social, al acuerdo suscrito con agentes sociales y económicos y a mejoras en lo que entendemos debe ser una reforma laboral más justa. De la misma forma también entendemos de los peligros que presenta que el texto no haya nacido del diálogo y el consenso político que pueda hacer que vuelva a someterse a cambios cuando llegue el nuevo gobierno y cuando es una norma realmente que requiere un marco estable para darle la máxima garantía al que entendemos que es el eslabón más débil como es el trabajador. El apoyo de Coalición Canaria también pretende que recoja sobre todo las peculiaridades de un territorio como el Canario y es por eso que nosotros pretendíamos enmendar el texto presentado por el Partido Socialista y que se incluyera entre otras cuestiones el siguiente texto y es que tenemos que seguir demandando la realidad territorial de nuestra comunidad autónoma siendo muy frecuente que el legislativo pues se olvide de nuestras singularidades como el territorio ultraperiférico. Existen omisiones en el Real Decreto de Ley que perjudican a nuestra comunidad autónoma sobre todo en el sector de la construcción o incluso la omisión de la realidad insular para posibilitar la celebración de fiestas insulares en fechas distintas en cada isla dentro del marco normativo de la Ley de Estatuto de Trabajadores. Esa es una de las cuestiones que nosotros queríamos enmendar y que lo estuve hablando ya previamente con Mario. No sé si lo han podido valorar, pero esa es una de las cuestiones que nosotros pretendíamos. Gracias. Gracias Yanira. Vicente. Bueno, respecto a esta moción que presenta el Partido Socialista, en principio estamos de acuerdo. Lo único es que sí me gustaría que de alguna forma se recogiera que ese acuerdo debe estar ligado a la mayor cantidad de apoyo político y al mismo tiempo a la fidelidad de los acuerdos de los agentes sociales. De tal manera que los acuerdos de los agentes sociales prevalezcan en todo momento frente a lo que pudiera ser otras intenciones sesgadas dentro del arco político. Por tanto, de alguna forma me gustaría que se reforzara ese concepto de fidelidad a los acuerdos de los agentes sociales y que primara sobre cualquier otra modificación. Gracias. Gracias, Vicente. Tiene la palabra para fijar la postura del gobierno de Efraín González, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches. Roca Guayro entiende necesaria una reforma laboral que derogó el anterior de 2012, establecida por el Partido Popular en un momento de crisis mundial, que con el tiempo demostró que lejos de ayudar en la recuperación económica endureció la precariedad laboral y los abusos sobre el personal más desprotegido. Si bien esta se queda muy lejos de los objetivos y promesas planteadas por el gobierno más progresista de la historia de la nación española, esta agrupación de electores apoyará la moción, aunque hubiésemos deseado que se tramitase como proyecto de ley para permitir la inclusión de nuevas medidas que enriquezca el texto, reconociendo, por ejemplo, las peculiaridades de los territorios que lo componen el Estado español y permita, mediante diálogo y la negociación necesaria, superar las reticencias existentes entre ciertos sectores sociales y políticos. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Mario, por favor. Bueno, agradezco a todos los grupos el apoyo a esta moción, a esta nueva reforma, nacida del entendimiento entre empresarios y trabajadores. Y bueno, el tema que más coincide es el tema territorial, esta nueva reforma laboral o creación de la nueva reforma laboral lo que permite es la negociación primero entre empresarios y trabajadores, donde se puede, digamos, dilucidar cualquier tipo de tema a tratar por la peculiaridad de cada territorio. Lo del proyecto de ley, bueno, a nosotros también nos gustaría que fuera un proyecto de ley, pero España es muy diversa y entendemos que debemos dar prioridad a los acuerdos entre trabajadores y empresarios y el gobierno para que esta ley sea el inicio de, como dice la misma moción, del crecimiento de España en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Mario. Entendiendo, ¿algún grupo quiere volver a matizar su voto? Pasamos entonces a la… a votar esta propuesta de moción, de apoyo a la… Oscar, perdón. Mira, para quedar un poco claro, porque creo que Yanira decía de presentar una enmienda que se relaciona con la territorialidad y Vicente también hablaba algo de mayor apoyo social. Entonces, ¿eso se va a recoger en el texto o no? ¿Se queda el texto como estaba? ¿Cuál es el texto alternativo? ¿Al grupo proponente, Mario? Sí. En principio no admitimos ningún tipo de modificación en esta moción que presenta el Partido Socialista y, como argumento, pues está dentro de la misma moción el refuerzo al diálogo y a las peculiaridades y que la negociación entre el patronal y trabajadores sea la que lleven a este tipo de salvedades o negociación. Y referente a las actitudes de este convenio, esperemos que sea así, que se lleve tal cual se ha negociado. Y bueno, el Partido Socialista está obligado a escuchar a toda la sociedad y todo el arco parlamentario para llevar esto a buen término. Gracias. Bueno, entonces, como aclara el grupo proponente, se mantiene el texto original y con argumentación en relación a la respuesta a las posiciones que planteaban Yanira y Vicente. Gracias. Pasamos entonces a votar. Me parece que otra vez Carmen se perdió. ¿No? No, Carmen está aquí, está aquí, está aquí. Es que te tenía en una esquina de la pantalla y ahora no te vi y como me pareció que había salido. Pasamos entonces a votar. ¿Votos a favor de apoyar esta moción? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente moción también del Partido Socialista, que tiene que ver con la protección y control de colonias felinas en nuestro municipio, en Agüime. Tiene la palabra el grupo proponente. Mario, por favor. Gracias, señor alcalde. Nuestra sociedad moderna, democrática, culta y sensible, que defiende a los colectivos especialmente frágiles y débiles, entre ellos se encuentran los animales, que son seres sensibles al dolor, al sufrimiento físico y psíquico y con derecho natural a vivir de acuerdo con sus características biológicas. Deben ser defendidos por el conjunto de la sociedad y en particular por las instituciones públicas. Debemos fomentar los valores de respeto de los demás seres vivos que nos han tocado compartir en este planeta y comprender que el ser humano se ha autoproclamado con el derecho a invadir el terreno y el espacio que antaño pertenecía a otros seres vivos. También somos los responsables de la migración de esos seres vivos de su hábitat natural al nuestro, para que nos sirvan de mascota o compañía. Tradicionalmente, los ayuntamientos han entendido las políticas de protección de animales como temas residuales al amparo de los múltiples preceptos legales establecidos en las leyes o la recogida de animales abandonados, concentrándolos en perreras para su rescate, adopción en unos casos y sacrificio en otros. La ley 8 del 91 al 30 de abril, de protección de los animales, en su preámbulo nos dice, también pretende esta ley aumentar la sensibilidad colectiva de Canarias hacia los comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna en el trato de los animales sentando las bases para una educación que propicie estos objetivos. El artículo 12 de la propia ley, los ayuntamientos procurarán habilitar para los animales de compañía espacios públicos idóneos debidamente señalizados para el paseo y el esparcimiento. La ordenanza de policía local de tenencia y protección de animales domésticos en el preámbulo nos dice, se persigue igualmente contemplar los aspectos positivos en cuanto puedan proporcionar compañía, ayuda en determinadas circunstancias, así como aquellos otros negativos en cuanto sean susceptibles de causar molestias o peligros a las personas. Igualmente, se pretende con la entrada en vigor de esta ordenanza aumentar la sensibilidad de los vecinos de este municipio hacia el comportamiento más humanitario y propio de la sociedad moderna en el trato de los animales, sentando las bases para una educación que propicie estos objetivos. Colonias de gatos. Las colonias de gatos asilvestrados, colonias felinas, se definen como agrupaciones de gatos de origen doméstico que, perdidos o abandonados por sus dueños, se han adaptado a vivir en libertad y otros que proceden de progenitores asilvestrados y, por tanto, nacidos fuera de cualquier contacto humano. Viven en comunidad, formando colonias en torno a una fuente de alimentación y protección. Se genera como consecuencia dos hechos. Uno, las personas que tienen un gato en su casa y lo dejan girar por la calle sin haber sido esterilizado. Y dos, el abandono en la calle de las crías que han nacido en domicilios particulares. Estos gatos abandonados suelen deambular por los espacios públicos con los problemas sociales y sanitarios que se derivan y que son conocidos por todos. Forman grupos asilvestrados que se reproducen y que complican aún más la situación. El método CES, captura, esterilización y suelta, está avalado por la ONS como el más eficaz para controlar la población de gatos callejeros y el más ético. En municipios como Ingenio y Santa Lucía han conseguido realizar estas colonias felinas a través de voluntarios y voluntarias. Entendamos que el voluntario es el ideal para realizar esta actividad, ya que el cariño y el amor que prestan estos voluntarios a los animales determina las personas responsables para este empeño. Por todos los puestos, el nuevo Grupo Municipal Socialista presenta a este pleno para su consideración, debate y aprobación el siguiente acuerdo. Determinar técnicamente zonas para la creación de colonias felinas, donde tengan un refugio para alimentarse y beber agua. Que el Ayuntamiento, por mediación de la consejería correspondiente, asume la responsabilidad de esterilización y de parasitación de locatos en dichas colonias. La modificación de las ordenanzas de detenencia de protección de animales domésticos del Ayuntamiento de Agüime para que recoban las colonias felinas como un derecho de locatos asimilastrados. Y desde el Ayuntamiento de Agüime se promueve la creación de voluntarios y voluntarias que se responsabilicen de cuidar y atender a locatos según el método CES y sean formados por especialistas en la materia y que se les acredite con un correspondiente diploma. Muchas gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Bueno, Ciudadanos también entiende que esta moción debe ser aprobada por toda la corporación, más teniendo en cuenta que en cualquier caso los animales domésticos en general es básicamente responsabilidad de los propios dueños, puesto que son ellos los que de alguna manera han querido y quieren tenerlo, puesto que su sensibilidad les hace agasajar y tener esos animales dentro de lo que es el espacio doméstico. Lo que es la zona urbana, residencial, etc., cuando se producen una serie de escapes, por así decirlo, o de cuando aumenta la población que está fuera del control propio de sus dueños, eso puede ser un problema para la propia sociedad donde se genera esa población animal. En todo caso, debería ser el ayuntamiento el que de alguna manera ponga coto o por lo menos ponga los medios para que esa población no siga creciendo y en todo caso no perjudique en general al resto de la población. En cualquier caso, entiendo que el ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto y una manera de poderlo hacer es apoyando esta moción. Gracias. Gracias, Vicente. Y gracias a la posición. Adela Alemán, por favor. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Desde la concejalía se están llevando a cabo reuniones con los voluntarios y voluntarias para recoger sus opiniones y necesidades. También tenemos un total de 29 voluntarios en todos los barrios del municipio, con 26 colonias censadas. Se están preparando los carnets identificativos para que estas personas puedan salir tranquilamente a poner de comer a sus animales sin problema ninguno. También en la última reunión que tuvimos con los voluntarios en noviembre, quedamos en que se impartirían clases de formación en colaboración con la protectora Aricán y su veterinario. Esto se acordó también en la última reunión. En convenios y acuerdos con el Colegio Veterinario, protectoras y clínicas veterinarias, se están desparasitando y censando y esterilizando, perdón, los gatos. Tenemos censados unos 400 gatos en Agüime. Ya de los 400 gatos el año pasado, tenemos esterilizados unos 250 gatos. Sobre los refugios, de momento tenemos unos contenedores reciclados que estamos preparando para repartir por los barrios cuando tengamos el espacio preparado, el espacio y personas que sean responsables, no se les va a dar a todo el mundo, sino a los voluntarios. Por eso, desde el Grupo Rocahuairo, votaremos en contra, porque todo lo que se está pidiendo lo estamos llevando nosotros a cabo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Adela. Mario, por favor. Bueno, agradecer a la Colegio Canaria y Vicente de Ciudadanos y también agradezco a Adela, aunque el voto sea en contra, pues lo tomamos como a favor nuestro, ya que es un, digamos, una inquietud de todos nosotros. Y bueno, agradecido. Muchas gracias. Gracias, Mario. Pasamos entonces, si no hay ningún matiz que hacer sobre la primera intervención, a votar esta propuesta de moción relacionada con la protección y control de colonias felinas en Agüime. ¿Votos a favor de esta moción? Cinco. ¿Votos en contra? Dieciséis. Por lo tanto, queda rechazada por... Dieciséis votos en contra y cinco a favor. Siguiente punto, sexto de los órdenes del día, la acción de cuentas de los decretos de alcaldía y las actas de la Junta de Gobierno y actas de la Mancomunidad. Séptimo punto, en asuntos de presidencia, tienen, como les comunicó el señor secretario general, la propuesta de aprobación del plan concertado. Básicamente, lo que se informó en la comisión, se nos hace llegar, pues, en los últimos días previos a la convocatoria del pleno, la comunicación de la publicación. La publicación se hace posterior a la convocatoria del pleno y precisamente no podía estar como un punto de orden día, pues, estaba pendiente de informes. Por eso lo traemos por asuntos de urgencia y para no desplazarnos en el tiempo, es la idea de aprobarlo. Es el plan que venimos planteando todos los años. Desde la FECAN estamos cerrando, esperemos que a lo largo de este año, con el propio Gobierno de Canarias, un nuevo marco de regulación y de adjudicación de recursos para los planes concertados con los municipios y, hasta tanto, es casi la réplica de los anteriores. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Unanimidad. La urgencia queda aprobada por unanimidad y entramos en el fondo del asunto. Tiene la palabra la consejera responsable del área de servicios sociales. Rita, por favor. Buenas noches nuevamente. Prácticamente, resumir al máximo y dar una serie de detalles. Y la propuesta sería que el Pleno votara a favor de la adhesión al convenio establecido entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios. Este es un protocolo general de actuación y que es lo que se establece son los criterios y la forma en la que se distribuyen los créditos entre los ayuntamientos de la comunidad autónoma, con el fin de dar continuidad a los programas en el ámbito de los servicios sociales comunitarios que venimos prestando en los ayuntamientos. Como ha comentado el alcalde, el plan concertado y la prestación canaria de inversión social. Ya se recoge que la aportación del Gobierno de Canarias para el municipio de Agüímez es de 532.990 euros y siendo la aportación que realiza el Ayuntamiento de Agüímez para este desarrollo de 615.861. Se establece también un periodo de desarrollo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, siendo prorrogable, en caso de que así lo consideráramos, hasta el 31 de marzo del 2023, excepto para la participación del Estado integrada en la aportación del Gobierno de Canarias. Y, por último, también solicitar que se faculte al señor alcalde del presidente, ganar ampliamente, como sea necesario, en derecho para dar cumplimiento y ejecutar el presente acuerdo. Gracias. Gracias, Rita. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, pues realmente entendemos perfectamente la urgencia de este punto y que vaya por asuntos de la presidencia, porque es algo que nunca puede esperar, porque realmente los programas de servicios sociales a día de hoy y la situación en la que vivimos, pues realmente es muy importante por la respuesta que se le da por parte de los ayuntamientos y el resto de instituciones, así que más que justificado. Y, pues realmente es eso, que continuamos apoyándolo y que cualquier plan que sea para favorecer a los vecinos y vecinas del municipio de Agüímez, pues lo vamos a apoyar. Gracias. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Igualmente entendemos perfectamente el sentido de la urgencia. La continuidad de los servicios sociales no se puede interrumpir. Debemos mantener ese pulso para, en todo caso, que todas aquellas personas que se encuentren en una necesidad sean debidamente atendidas y, por tanto, nos parece importante que esto se desarrolle lo antes posible. Gracias. Gracias, Vicente. Mario, por favor. Sí, muchas gracias. Vemos aquí que la prioridad de la política en Canarias, entre otras opciones, es el bienestar social de sus conciudadanos, vecinos y vecinas. Nada, estamos listos buenos para este convenio y, nada, aprovecho para pedir a la concejala de Bienestar Social que pida más perras a su concejal de Hacienda y que su concejalía esté bastante nutrida de recursos para que pueda ayudar a los más débiles y, sobre todo, a la infancia. Gracias. Gracias, Mario. Pasamos, entonces, a votar esta propuesta de plan concertado para la prestación de servicios sociales básicos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Y un último punto del orden del día, ruego y pregunta. Yanira, por favor. Bueno, pues, este mes ha puesto en contacto un vecino en representación de una comunidad de propietarios de un edificio ubicado en la calle Ventaguayra, en el Cruz Harinaga, donde nos informa de un problema de pérdida de agua en la referida calle. Nos ha hecho llegar el escrito que también ha presentado ante el ayuntamiento y según nos informaba pues que no se le había contestado, entonces no sabemos si sigue en la misma situación o no. Y el escrito decía algo así como que llevaban más de cinco años con signos evidentes de que existe una pérdida de agua en dicha calle y que ha perjudicado pues la estructura del inmueble ubicado en dicha calle y que hay humedades y deterioro considerable tanto en la fachada como en los garajes y en los cuartos trasteros. Ha venido al parecer varias veces una cuba y han intentado desatascar la red del cantarellado y al parecer han determinado que existe en la calle a ver si tenían conocimiento de esta información y si se la ha contestado a dicho vecino. Gracias. Gracias, Yaria. Vicente, por favor. Sí, bueno, simplemente saber qué es lo que está sucediendo con las palmeras que han sido cortadas ahí en la calle Alcalá Galeano y que todavía permanecen en el lugar al parecer y saber qué es lo que cuál es la razón del corte y por qué permanecen ahí todavía hasta este momento. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Mario, por favor. Vale, gracias. Señor alcalde, tengo algunas, varias preguntas. Bueno, una de las principales, la primera es la obra de la Casa de la Cultura del Cruz Serenaga. Nos gustaría que nos explicara por qué el Grupo de Gobierno hace una licitación de obra por valor de 7.192.976 euros acogiéndose a los cálculos que regula la ley, el artículo 100 de la ley 9.2017 y el pasado 30 de diciembre la Junta de Gobierno Local y la Junta de Estado Extraterale licita la obra por 5.308.155 euros. Estamos hablando de casi un 25% de diferencia por el presupuesto. ¿Pondremos en riesgo la calidad de los materiales a emplear o la precariedad laboral de los trabajadores y su contrata? ¿También puede pasar la paralización de obras por la subida de precios en el proyecto? Segunda pregunta. El pasado 27 de diciembre en la publicación del Boletín Oficial de Canarias en el número 265 vemos que el Ayuntamiento de Agüime no es beneficiario de la subvención a la elaboración e implementación de los planes de movilidad urbana sostenible en los ayuntamientos de Canarias por desestimación de la subvención. ¿Nos podría explicar por qué no se ha aprovechado este dinero para el municipio? Tres, el 17 de enero se llegó una misiva a los restaurantes y barrios de Agüime para desinstalar las terrazas COVID. en ese día Agüime sufría uno de los mayores aumentos de contagio de toda la pandemia COVID. Este grupo de gobierno no se percató de la posibilidad de entrar en fase 4 en estos momentos en los perjuicios económicos que generaría la desinstalación y instalación en vuelta a las terrazas. Bueno, otros municipios de alrededor han mantenido esa posición de mantener las terrazas COVID. Cuarto, bueno, simplemente si nos puede explicar algunas de las ayudas que se ha hecho en este ayuntamiento a favor del pequeño comercio en estos dos años. Cinco, la tala de palmeras en Arinaga. Es que hubo diversas opiniones en redes sociales pero nunca en las páginas del ayuntamiento se dio explicación por la tala de estos árboles, de estas palmeras en Arinaga. Bueno, seguimos recibiendo quejas sobre todo en la parte que más al oeste del parque de Arinaga donde falta digamos que una limpieza de arboledas y de matos. Siete, nos llega también la inquietud de la poca presencia de la policía local en los barrios del municipio. y ocho, este grupo de gobierno ha pensado en buscar la solución al espacio público o buscar un espacio público habilitado para el espacimiento de mascotas. Podría a lo mejor evitar malos olores que se están causando a través de la lluvia en la zona del centro de salud de Arinaga por la sazón. Muchas gracias. Bien, vamos a intentar dar respuesta espero a todas las preguntas. En cuanto a la propuesta, la pregunta que hace de un representante de una comunidad de vecinos en la calle 20 Guayi. Ya se han puesto en contacto con el vecino dos de los concejales del grupo de gobierno. Es un problema de saneamiento, no es un problema de la red de agua de abasto. Es un problema que tenemos constancia hace poco, se está buscando una solución, habrá que redactar un proyecto para la solución definitiva en caso de que sea la afección de la propia red de saneamiento y evidentemente pues asumir la responsabilidad por parte del ayuntamiento que corresponda, no podemos generar daño y para eso precisamente tenemos una policía de seguro. Las palmeras y respondo a los dos grupos en la calle Alcalá Galeno, ya la he respondido yo personalmente y lo ha hecho la concejal responsable de Parque y Jardines me consta en varias intervenciones con personas que han llamado preocupadas por este mismo tema, no somos unos arboricidas, no somos unos terroristas de la palmera canaria, no estamos en una campaña anti fénix canariensis, todo lo contrario, estamos hablando de ejemplares que están enfermos que si no contagian a ejemplares que están sanos y lo que se ha hecho es talar aquellas que no tienen posibilidades de sobrevivir porque el picudo está ya en el cogollo y otras partes de la palmera y dejar trasplantar al resto de palmerales, saben que siempre hemos defendido la palmera en todos los espacios, no hay un rincón de nuestro municipio que no cuente con un abundante número de esta especie y si se han talado precisamente es desgraciadamente porque por previsión de evitar accidentes por un lado y por otro de que contagien a otros ejemplares. La empresa que ha hecho la que está haciendo la obra retirará los restos que están ahora mismo junto al pabellón. Casa de la Cultura del Cruce son dos cosas yo creo que al intervenir el portavoz confundió licitación con adjudicación nosotros sacamos a licitación evidentemente por siete coma y pico millones la obra las empresas que se presentaron dentro de ellas las adjudicaciones de los cuatro lotes supónece cinco millones y pico de euros evidentemente nosotros no podemos decirle a los licitantes qué cifra tienen que poner nosotros entendemos porque en ese rango están el resto de ofertas económicas entendemos no tenemos que garantizar que las empresas que se han presentado al concurso conociendo las unidades de obra perfectamente conociendo perfectamente el proyecto van a ejecutar en el plazo que han ofertado y que se una vez concluya el periodo de presentar posibles recursos que será este día cuatro de febrero se vence el plazo y por lo tanto procederemos al contrato y al inicio de la obra que puede suceder que alguna empresa en el futuro firme el contrato inicie la obra y surjan problemas a la hora de afrontarlo no es la primera vez desgraciadamente ni el único ayuntamiento desgraciadamente ojalá tuviéramos las herramientas administrativas posibles para fulminar al día siguiente digo fulminar entre comillas administrativamente a la empresa que no cumple con lo que oferta en su plica pero desgraciadamente la normativa que nos regula es la que nos regula se supone que en ese precio las empresas que han licitado las adjudicatarias tienen que acometer en el plazo previsto y en ese importe previsto el total de los distintos lotes de la obra eso esperamos y eso deseamos en relación a la publicación en el bolotín oficial veremos que convocatoria es porque como tenemos en relación a la directamente resuelta por transición ecológica de Polonia Canarias tenemos alguna que se hace se ha hecho en pacto con la FECAM y se hace una adjudicación directa a los centros educativos miraremos y te respondemos Mario sin problema ninguno en cuanto a las terrazas cuando enviamos a cada una de las terrazas el mismo escrito de tal manera que se había hecho un esfuerzo a la hora un esfuerzo se había intentado cuando se prohibía o se reducía el número de aforo en los interiores de los restaurantes permitir el desarrollo de la actividad para mantener la actividad económica y el empleo evidentemente y eso lo hemos hecho durante todo este proceso cuando hacemos las notificaciones que es a principios de diciembre estábamos en fase 2 por lo tanto se había recuperado la casi totalidad de aforo en los interiores y además con el certificado COVID se aumentaba el nivel anterior y cuando comunicamos que el 17 de enero era la última fecha repito estábamos en la fase 2 más tarde entramos justo en esa última semana de enero en la fase 4 y hemos planteado que bueno que volvemos a permitir que sigan manteniéndose las terrazas en los espacios públicos y una vez bajemos de nivel en esta pandemia pues volveremos a recuperar estos espacios eso significa y lo digo también para dejarlo claro no vamos a quitar las terrazas en el municipio de Agüime las terrazas que estaban adjudicadas previas a la pandemia seguirán funcionando en este proceso hay varios locales que han solicitado legalizar su terraza independiente de que haya o no pandemia y muchas de ellas cumplen con los requisitos y se les permitirá y algunas es imposible que se les permita porque ocupan vía pública y por el riesgo y otras medidas de tránsito de vehículos no se les va a permitir de momento la están disfrutando hasta tanto repito volvamos a un nivel inferior en cuanto a la pandemia y ya se les comunicará que tengan que desalojarlas la inmensa mayoría de los restauradores del municipio porque así lo han transmitido están completamente agradecidos por estas medidas a la hora de apoyar la actividad pero tenemos que ir normalizando la situación de convivencia entre las terrazas y los vecinos del entorno de cada una de las terrazas también porque de una manera u otra siempre se genera algún tipo de molestia en relación a ayudas al comercio pues casi lo repito además de la suspensión de la tasa de las terrazas el plan de de pago adaptado con bonificaciones en el IA y en el IBI el tema vinculado a la subvención directa a aquellos que generar empleo de desempleados del municipio de Aguines haciéndonos cargo de los gastos sociales que se generan básicamente y además también otras campañas de publicidad genérica para el consumo local que afectan evidentemente al comercio al pequeño y mediano comercio en el municipio la presencia policial pues en momentos que estamos desarrollando como saben un proceso de selección de siete agentes nuevos estamos a punto de terminar vamos a sumarnos también al que convoca la comunidad autónoma de Canarias para el resto de plazas que se quedaron vacantes con la reforma de la ley de la prejubilación de los policías locales y hemos tenido también pues desgraciadamente igual que muchísimos servicios en la comunidad autónoma y no solo en Canarias sino en el resto de rincones de este planeta pues picos de contagios o contactos directos con contagios COVID y eso pues ha aumentado el nivel de baja y evidentemente la ausencia de agentes que estamos intentando también complementar y lo hemos hablado con la delegación del gobierno para la mayor presencia también en ese equilibrio de presencia policial en la calle de la propia guardia civil o la policía autonómica para reforzar este tema y en cuanto a las mascotas pues seguimos con el trabajo que se hace en las distintas áreas de la concienciación y la mentalización también para la formación de los dueños de las mascotas que desgraciadamente no son el ejemplo más ilustrativo la mayoría a la hora de dejar sobre el terreno residuos de sus mascotas cuando lo propio debería ser que se la llevara pero se está viendo se está trabajando en la posibilidad de establecer espacio independientemente que haya un importante número de desaprensivos que salen con su mascota y en cualquier espacio de la vía pública hacen las necesidades las mascotas los vecinos en principio no que sepamos pero son iguales de molestas que si lo hicieran los vecinos y ojalá también tengamos la suerte de contar con algún policía cerca y poderlo sancionar pero insistiremos en esa campaña de formación en principio estas son las respuestas si hay alguna otra cosa pues hacemos permanente contacto muy buenas noches se levanta la sesión en la noche la sesión